Muy buenas, estoy un poco disgustado porque el juego... Bueno, ahora comento, aquí tienes el primer diálogo si quieres. Vale, comento, he grabado esto por segunda vez y... La primera hemos salido el copyright, la segunda, el Shadowplay ha fallado. Así que estoy un poco mosca con eso, ¿no? Y voy a explicar... Voy a explicar las opciones gráficas sin acceder al menu porque a veces me da la impresión que los menús buguean las grabaciones. Así que no voy a tocarlo, pero voy a comentar un poco qué opciones tiene y qué es lo que... Qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, antes de nada el juego todo va al ritmo, como se ve. Todo, está super currado en ese sentido. La interfaz también, incluso la animación, ¿no? De esto. Te lo dijimos, más de 10 cajas a la vez, ¿no? Mira lo que has hecho. Sufriremos las consecuencias. Ha sido un placer trabajar con todos vosotros. El sonido sale balanceado, por lo menos. Y nada, tus acciones también tienen que ir con el ritmo. Igual esto es como 19 bullets, creo que es algo así que se llama. O si no, como Metal Hellsinger que lo he jugado recientemente. Vale, te han operado. Ya te pones tu ropa. Te han arrancado un brazo porque se han equivocado. Y el doblaje es... O sea, el juego aparte de estar guapo estéticamente, creo que el doblaje está bastante bien en castellano. Y mirad qué bonito es todo, ¿no? No, creo. Se está resistiendo. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! Todo al ritmo, como veis. Encima se le hace forma de guitarra las piezas. No sé, es muy original, ¿eh? Todo de frente al diseño. Esa nota que veis sale cuando... Cuando has hecho el ataque al ritmo. Los ataques son, pues, por cada compás uno. Los que son suaves, pero fuertes, tienen un silencio entre medias. Y ahí sí, ahí lo he hecho bastante unbe, ni tan mal. Y veis las tuberías, todo, ¿eh? Todo va sincronizado. Está súper guapo. Y ahora veréis lo que pasa por... Le ha aplastado la máquina y le ha metido ahí eso. También por error. Si no he entendido mal. Primero, un reproductor de música en mi pecho. Creo que no va aquí. Segundo, le da energía a mi brazo robótico. Tercero, hace que todo se sincronice con el ritmo. Esto suena algo ridículo, pero cuando entra la música siento que estoy como en un escenario. A ver, ¿todos listos para algo salvaje? ¡Holo! Los ataques de Chai están sincronizados con la música. ¿Quieren verlo en acción? Primero un ataque débil. Es un golpe de un tiempo con el que formar combos. Adelante, pruébelo. Ahora intente un combo al ritmo de la música. Así es la sincro perfecta. ¡Go! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡One, two, three, go! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡One, two, three, go! ¿Has visto qué bien? ¡Sincro perfecta! ¡Muy bien! Sus ataques van al compás, pero conseguirá bonificaciones si pulsa el botón de ataque en el momento exacto. Es decir, siempre van sincronizados. Aunque tú no lees el botón, siempre vas a ver la animación sincronizada. Simplemente que no se va a aplicar el bonus. Los saltos son más grandes cuando saltas al compás. Y los dashes recorren más y te permiten dar una hostia chetada. Ahora en seguida lo vemos. Ahora probará un combo potente al compás. Es la sincronización que buscamos. ¡Oh! Uy, va, va, se me ha ido. De hecho, como si fuese uno ligero. A ver si me dejan repetirlo. Pero hay un silencio entre compases y a mí se me ha ido completamente. Pero sé hacerlo, a ver. ¡Gracias, gracias! ¿Quieres un autógrafo? ¡Yo te doy un autógrafo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien ha visto? ¿Quién ha hecho eso? ¡La anomalía! ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! ¡Sólo estaba! ¡Vale! ¡Repetimos! 1, 2, 3, 4, a ver. Y mira, si lo haces así, pues tienes ese ataque. ¿Por qué? O este. Bueno, son Bs. O sea, antes eran en Cs, antes de hacer las repeticiones. Ya digo, ¿eh? No sé, es que no sé muy bien ni qué decir. Porque sale la nota cuando lo coordinas. Y después eso, tienes un asistente de ritmo que lo puedes poner con un botón. Que lo enseñaré esto. Por ejemplo, un pesado sería, ¿no? Empiezas entrando en un ritmo. Dejas un gusto. ¿Veis? Que antes lo he hecho mal, pero... Vale, esto te dan pistas, sin más, ¿vale? No sé si están ya en el anterior vídeo. Vale, ya, todas mis hijas son un poco más... ...obstenas. Esto es todo lo que he explicado yo. Sí, nada, todo esto ya lo explico yo. Tienes más ayuda, pero en vez de explicártelo, ¿por qué no lo quieres que me hagas? Prueba con una taza. Ah, me ha salido bien, ¿eh? Tal como creía. Estas neveras son una pasada. Me tienes calado. Y lo sé todo sobre ti. Eso. Me ha dado... Si quieres... Bueno, me lo salto, ¿vale? Porque esto lo he visto mucho. Y creo que... Con esto es suficiente ya, ¿eh? El resto creo que... Vale, doble salto, mejor. Aquí voy a avanzar sin reventar nada. Porque voy a cargar la partida avanzada. Por todo el pifostio que se ha formado. Sí me voy a darle aquí para que se vea cómo se sincroniza todo esto también en el ritmo. Que me gusta bastante. Incluyo el ascensor. Sobre el ascensor y ya está. Y seguiré comentando todo en el... Cuarto vídeo, que es en el que sé que no he jugado nada y... Ya te digo. Pues ya está. Bueno, también se lame al ritmo. Que seguramente eso yo lo habré dicho también. Pero eso, que esto está en el... Es redundante porque ya está creo que en el otro. Y... Este es el 2, pero voy a seguir en el 4. O sea, es... En fin, es vosotros seguir el ritmo normal. Pero es que es por todos los problemas que ha dado.